Nadia Catán Jafif estudió la carrera de comunicación en la Universidad de Anáhuac, donde también realizó la especialidad de periodismo. Posteriormente hizo una maestría sobre historia judía y actualmente trabaja en el medio de comunicación Enlace Judío, un medio que llega a todas las comunidades judías de habla hispana y que ofrece un extenso periodismo judío en español. Es en dicho medio de comunicación donde Nadia ha realizado entrevistas a distintas personalidades del mundo judío, tales como periodistas, políticos, artistas y embajadores. Dentro de dichas entrevistas destacan sus conversaciones con 10 sobrevivientes del holocausto. Asimismo, Nadia realiza documentales y reportajes de historia judía, en los que narra distintas etapas de la historia, tanto del pueblo judío como del Estado de Israel. Esto con un objetivo didáctico y de esclarecimiento. Ha realizado más de 300 videos. Nadia da cursos y conferencias sobre la historia del antisemitismo y sobre la historia del Estado de Israel, en cursos online que pueden tomarse desde cualquier parte del mundo. Nadia es constantemente invitada a programas de radio a nivel nacional. Su objetivo continuo es dar a conocer la historia del pueblo judío. En marzo de 2021, Nadia Catán recibió el reconocimiento Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Internacional de Desarrollo Humano y Liderazgo. Así que vamos a llamar a la doctora Nadia Catán Jafir. Cuando yo era una niña, hablaba muchísimo. Esa era mi bebé. Era una merolica. Mis papás me decían, qué barbaridad, tienes que encontrar un esposo que te escuche y te escuche y te escuche. Quiero dar este primer agradecimiento a ellos porque ellos me motivaron. Encontré yo todas las formas para expresarme a través de dibujos, a través de cartas. Teniendo nueve años, yo ya le escribía una carta al esposo del futuro. Y ellos, en vez de mandarme a un manicomio, me dijeron que era toda una artista y una escritora y que había nacido para comunicar. Con el paso del tiempo, convertí esto en mi vocación. Y eso es lo que yo describo, la magia de la vida. Un enorme agradecimiento a mis padres que desde que soy pequeñita me indicaron el camino echándome porras. Esa es la única palabra. Un agradecimiento enorme a mi esposo porque siempre está ahí para ayudarme, para apoyarme. Porque me ha alentado en cada paso del camino. Ha soportado mis malos humores que causan esas largas horas de trabajo. Y sobre todo, quiero hablarles a mis hijos, que son dos adolescentes que están hoy sentados entre ustedes. Yo lo que les quiero decir, mis pequeñitos hermosos, es que encuentren su vocación. Porque les quiero decir un gran secreto de vida. Cuando uno usmea y encuentra esa vocación, ya nunca se tiene que trabajar. Los lunes ya no pesan, porque se disfruta muchísimo todo lo que se hace. Isaac y Víctor, muchísimas gracias y perdón por las horas que yo les he faltado por seguir construyendo un sueño. Un millón de gracias también a la universidad que me otorga este doctorado y que hace de este día uno de los días más inolvidables de mi vida. Nací para comunicar. No sé si lo que comunico es importante. No sé cuántos oyentes tengo. Pero sé que es mi vocación y quiero seguir haciendo. Un millón de gracias a todos ustedes. Gracias.